¡Cumbia para bailar! ¡Ságanla a bailar! ¡Escúchalo! ¡Saborosos! ¡Cumbia! ¡Pero ságanla a bailar, Diego! ¡Hola, guapo! ¡Ságanla a bailar! ¡Ay, cabrón! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Se abrió la pisa en la cabina! ¿Cómo te sabes? ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Cumbia! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Escúchalo! ¡Cumbia! ¡Búñese lo colombian! ¡El más poderoso! ¡Y arriba San Juanito Tengis Manalco, dice! ¡De parte de la familia García Vega! ¡Oy! ¡Los ángeles de San Juan Tengis Manalco! ¡Oye! ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Cumbia! 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 ¡El más poderoso! ¡Cumbia! 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 La Betty, la Betty, la Betty La familia Espinosa Rodríguez Para mi pequeña Melisa Para Daniel Romero Lolo Ryan Pesos Para Chiquito Manchas Mi chamaco Apecumbia Sonido famoso en Brookings Barrio Allí Échale sabor Esta noche panadería Guzmán Gracias a mi compadre El traidor Guzmán Veneno Simba Guzmán El famosa Chiquita y el muñeco y Flor Alejandra y Maura Lucy Ricardo Bolívares Alex y el Rubico Siempre famoso Dicen El más poderoso Colombia Colombia El más poderoso Pero hecha en México Sabroso Sabroso Cumbia 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 Pero que la baila mi chiqui huepa Cumbia Cumbia Sabroso Cumbia Columbia Colombia Tema para Andy Mendez Cumbia Yo soy lo más poderoso Para Gary Tello es el maestro Yancy Tellez de Kineciri Evelia Fuentes Y Tami Torredo Una CBL con famosos Yo soy lo más poderoso Esta Por suela Sa Sa Cumbia 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 El maestro Baila, baila, goza Cumbia Dice El saludo y abrazos A la familia Ortega Espinosa En especial para la señora Vicenta De Sambiojuma, Puebla De parte de su hija A Zabrutia, Nueva York Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo dice la Juana de Brooklyn, Nueva York! ¡Y todos los puro mafiosos, puro mafiosos, puro mafiosos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabrosos! ¡Vamos a firmar el trajecito del Bebé Poderoso! ¡Vamos a firmar el trajecito del Bebé Poderoso! ¡Cumbia! ¡El más poderoso! ¡Cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!